Hela, do Un día me fui a vender unos helados en una zona muy rica, para poderme comprar la nueva playstation 5, pero... Que niñito, sería tan galán de regalarme un helado Claro bella princesa, marchando un... Espera espera Pero acá los helados se venden a un dólar Seguro que no será algún error, me dijeron que por el día de... Por el día del pasto, iban a dar gratis Aquí dice que no A ver niño, que no has entendido de gratis Si quieren le puedo hacer un descuento del 2x1 Me obligaste Adiós mantecadas Nada de mantecada, esto es puro musulopata Hey tú, no puedes estar aquí, está prohibido entrar a la prisión Entonces sácame de aquí weón No, te meto en prisión por haberte metido en la prisión Mis angelitos, tengo aquí dos muñecos de Roblox Pero no sé que muñeco dará cada uno, así que quiero que ustedes elijan los muñecos Ya sé tú al elegir, quiero los dos Que gracioso eres primito Voy en serio Venga que luego te compro unos mejores Que pasa, solo digo la verdad, la sinceridad siempre por delante no Bueno, para mí el mejor juego es Resident Mausacre Pues yo también quiero el de Resident Mausacre ¿Estás realmente seguro de que no te harás pis encima? Te lo juro Pues vale, mami, dale el del bicho con cuchavillas a mi primito Y el otro para mí Ya ya, el mío es mayor Olé, dos por uno Tengo que de alguna manera quitarle esa manzana charauaumeliswawoda Ey primito, me cambiarías esa querida manzana charauaumelisada por mi algodón de asuchowar No sé yo primito, creo que mejor no No sé yo primito, no sé si sea buena idea Solo caslo, no te das a arrepentir Pues confiaré en ti, pero dame tú primero el algodón Claro, toma, así gusta No tiene nada Queridos angelitos, tengo aquí dos regalitos Uno es la TV Woman, y el otro es un regalito misterioso Lo quiero elegir primero Rebaja, rebaja, siempre te lo tienes que llevar tú todo primero ¿Y quién dice que no puedo? ¿Acaso crees que nadie puede? ¿Acaso quieres insinuar algo? Podemos ponerlo a prueba si quieres Sin problema yo te gano Venga que se armen los tíos Si seguís peleando no os daré a ninguno un regalo Vale Pues eligiendo a uno, el primero que eliges será a él Ya 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 ya, yo gano Tómate esto Entonces, ¿cuál eliges angelito? La TV Woman Entonces, ¿a mí me podría dar el regalo? Ok, tienes que ir a por mi primito y cuidarle ese teléfono Pero eso es muy aburrido Pues para eso te pedí que vinieras Y no te puedes ir por donde viniste Dale, dale, rebaja y ahora por él Así me gustas haciendo trazo a mis órdenes, payaso Hagamos esto rápido Dame el teléfono y no habrá ningún problema ¿Y si no quiero? Pues que tendrás que meter conmigo y conmigo herida amiga Tengo a mi madre cerca, así que atrévete No te preocupes por eso He traído a un chompaero por si las tropas le ponen chomplizadas No lo voy a hacer Yo puedo contra vosotros dos y más Ya ya, en serio A ver, demuéstralo Saludos al protip por ser miembro del canal nivel 2 ¿Eh? Muere Atención soldado Solicito el préstamo de tu bicicleta de inmediato Negativo, soldado Tomo que no dar a tercero Hazas o quieres problemas con el fio Te prohíbo decir eso Hazas o quieres resolver esto de una manera en concreto Silencino así sin ningún problema Mami He llegado tan rápido como me ha sido posible Este tonto no me quiere dar su bicicleta ¿Cómo te atreves a no prestarle la bicicleta a tu compatriota? Traidor, traidor, traidor No es que no quiera, es que no la tengo yo La tiene Jesús Entonces ve a por ella, para que se la des a mi hermoso y intocable angelito No de broma voy a ir ahí, dice que quien va ahí, no regresa No deberías ser soldado Eso Yo me atreveré en ir hasta ese tal Jesús Eso Esto está de rechúpete angelitos míos Seguro que no queréis más Espero un momento mami Este sabor de los dioses hay que gozarlo Bueno que decías Ay que monos, que si queríais más pollos Pues claro, eso no se pregunta, la respuesta es obvia Pues no respiréis, vuelvo en menos que lo que canta un rayo Si capitana ¿Tienes algún carlo para verificar la veracidad de este queso? Te retoca ayudar un piedra para que no quiera Y quien gane se elevan los dos polgritos Vale Piedra, papel o tijera Ganan yo Le ganen un piedra, papel o tijera Cuando termines te dejo el hueso Mami Siempre te das y me de ellas solo ¿El chico estás perdido? No, no lo estoy Entonces donde está tu madre chico? Está por allá Menos mal que me he librado de ese señor lo uso Pero se puede saber Señor dígame de una vez lo que quiere de mí Sé que no estás con tu madre ¿Quieres que espere o llame a la policía? No te creo chupes Ese solo que mi madre a veces se olvida de que estoy con ella Bueno de todos modos estaré por aquí cerca Por si necesitas alguna cosa Muchas gracias señor De nada, estamos para ayudarnos entre nosotros Ayuda Este sinvergüenza se quiere llevar a mi hijo No señora, yo soy... Vete estúpido Te demandaré por la cifra de 70 millones de dólares Mamá el peor me estaba cuidando Silencio Déjame jugar al gringo Esto está malísimo No me gusta Quiero de lo que está tomando mi primito Hijito Por favor dale a tu primito esa coca cola Y tómate lo que está tomando él Pero a mí me gusta lo que yo estoy tomando No seas mala persona primito Malo 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 No seas malo hijito Te digo que se lo des ahora Pero mami A mí no me gusta lo que él está tomando Dáselo Te dejo simple y por 7 años Vale vale Toma primito Cu estuipido eres Yayayaya Toma tonto Yayayaya Perdón Estas gafas no me dejan ver muy bien No te preocupes Curita sana Curita sana Ay cariño más mono Suéltame Perdón por todo Chaucito Puedo un refresco ¡Suscríbete!